De Latino, La Gira Y hoy abrimos el elevador Que pase el primero El primero en subir al elevador es Ricardo Arejona Y pues señores va para arriba Ya que el cantautor guatemalteco inició en Miami La Gira Quinto piso Que lo llevará a más de una veintena de ciudades estadounidenses Allí lo tienen, va para arriba Pues es una aventura que el artista a pesar de su larga trayectoria Califica como muy emocionante, claro La califica sí, porque ya tiene mucho tiempo que no hacía ninguna producción En el American Airlines Harina hubo un lleno total Los organizadores ampliaron su oferta de taquilla Dada la respuesta masiva de todos los seguidores del cantante Que pues presenta en Estados Unidos esta decimocuarta producción Que salió al mercado el año pasado bajo el sello de Warner Music Latino Así que allí lo tienen Que coincidencia, él está presentando el quinto piso Y lo mandamos para el penthouse entonces Lo estamos enviando para el piso Lo quisiéramos tener en el suroeste de la Florida Sí Ahí sí tendría las puertas del penthouse más que bien abiertas Pero algún día llegará al suroeste de la Florida Alguún día vendrá el popular Ricardo Arjona A quien se le quiere mucho Y que de verdad todas sus producciones son como una expectativa Por la riqueza de las letras y las composiciones Un poco más diferentes, ¿no? Es un orgullo para los guatemaltecos el señor Arjona Aquí tenemos muchos en casa Y están más que encantados con este embajador de su talento musical Que sí Bueno, Penélope baja ante los ojos de los críticos de la moda Por la selección de un modelito en la más reciente aparición pública de la española Pero ella tiene su excusa, así que no le tires tomates, por favor A ver, ¿cuál sería? Resulta ser que la maleta de Penélope Cruz se perdió en el vuelo que iba de Madrid a Londres Donde se presentó en el estreno de Los Abrazos Rotos Eso fue lo que se puso Eso fue lo que se puso Afortunadamente llevaba este conjunto rojo Que de todos modos logró captar las miradas de los fashionistas Quedó súper bien, creo yo O súper mal La opinión es dividida Y miran los pantalones La basta del pantalón doblada Porque no hubo tiempo para el ruedo Pero es que se le perdió la maleta Por lo menos solucionó Pero que se hubiese ido a comprar un vestido En J.Crew Se hubiera ido con el vestido de Eva, por ejemplo No, no, no Penélope, yo no sé cómo ¿Tú qué opinas? ¿Rojo en una alfombra roja pega? No, terrible Que los fashionistas no vayan a utilizar esto como un paso para hacer la colección Y los pantalones eran como los mom jeans Los mom jeans Dura y así en bombacho Así que Como que no Como que vas para abajo Yo creo que se veía bien Bueno, pero pensábamos que no subiría más Y lo hizo, señoras y señores Su acento está relacionado con un comentado de estape Y allí lo tienen No se lo pueden perder Allí tienen la portada No puede ser Señor director, quíteme esa flechita Que lo quiero ver Es que va para arriba El padre Alberto y su esposa salen Déjame verla Porque nunca te lo puedo decir que la había visto Allí ¿A quién? ¿A la esposa o a la portada? Nunca la había visto Ni la portada ni a la esposa De esa manera Siempre habían sido unas fotografías muy diferentes No, no está fea Con menos ropita Fea no es Allí lo tienen El padre Alberto y su esposa En la reciente edición de la revista People en Español Él dice que siempre imaginaba estar casado y con hijos ¿Cuánto le pagaron por esta exclusiva? Pues el puertorriqueño relata que su boda por la iglesia episcopal Fue la culminación de dos meses más intensos de su vida Y el comienzo de una nueva etapa en la relación con la esposa Con la cual comenzó hace más de una década como una amistad Y se convirtió en algo más hace dos años Mire usted, ahí lo tenemos Y sabes cuántos hijos quiere tener Así que prepárate, Rujama Mira que veía Cinco hijos quiere el padre Alberto Cinco Mira, pero que se ve tan espectacular ese padre Alberto Con su toxino Y listo Bueno, ya tiene el anillo Que las mujeres dicen que hombre con anillo huele a pescado Así que No hay más de ahí Ya no hay más Ya no hay más Y dice que está muy enamorado Estaba viendo una entrevista de Armando El editor de People en Español Y menciona que se los ve muy enamorados Que en verdad se nota que hay amor en la pareja Así que Felicidades por ello Bueno, del padre casado Vamos al papa cantor Ahora pasamos de uno para otro Santa música Batman dirían por ahí Ahora todos quieren ser cantantes Y el último antojado es el papa Así que el pontífice baja en nuestro elevador Un disco con la voz del papa Benedicto XVI Acompañado por cantos, oraciones, música Será lanzado en diciembre próximo Yo, yo La noticia del disco papal fue anticipada por la casa discográfica inglesa Las grabaciones con la voz del papa provienen de un archivo de la radio del Vaticano Que a su vez prestó a la casa de grabación inglesa estas grabaciones La emisora del papa suministró ocho piezas tomadas de los discursos y las oraciones pronunciadas en varios idiomas Por el papa alemán en sus cuatro años de pontificado Se trata en total de diez minutos de grabación Los cuales fueron Bien mezclados con composiciones musicales Así que imagínate Con reggaeton y todo El papa con bim bim y todo ya está listo para hacer su debut musical Bueno, vamos para arriba también con uno como este Este es Benedicto y te voy a contar que tienes que bailar y también rezar Imagínate el papa Que nos haga una... no, no digo nada Este es Benedicto Ok, vamos a portarnos bien Vamos a subir... Imagínate donde haga la parte de Michael Jackson ¡Oh! El papa Carlos Eso que estaría interesante Yo le puedo hacer el video, papa Llámeme, yo le grabo el video Y invitamos al padre Alberto Que le haga el coro Que le haga el coro Ay no, que terribles estamos hoy ¡Oh! Bueno, pero vamos con mi popular futbolista Allí lo tienen Mi queridísimo David Beckham Quien se declaró un amante de la limpieza ¡Oh! Y el trabajo doméstico ¡Oh! No Es especial de pasar ¡Ay! La aspiradora En una entrevista hecha pública hoy por la revista People también En la que aseguró que su mayor éxito son su mujer y sus hijos ¡Oh! El centrocampista británico del club Los Ángeles Galaxy Afirmó ser una persona tranquila a la que le gusta el orden en el hogar Mira cómo he hecho para ti Mayela El congreso Soy un apasionado de la limpieza y las tareas de casa ¡Oh! Me encanta pasar la aspiradora y también me gusta cocinar mi plato especial para Victoria ¡Oh! Imagínate cuál es el plato de Victoria A ver, a ver, cuéntame Los langostinos a la parrilla o langosta con verduras frescas Y se lo hace a Victoria Y para los niños también les hace pastita con salsa de tomate y aceituna ¿Qué te parece? ¡Ay Dios mío! Mi pregunta es Mayela Es que yo sabía que era perfecto Bueno Pero no sabía que llegaba a tal nivel de perfección Si pasar la aspiradora es una labor doméstica No vaya a ser que sea una pose del Kamasutra que no hemos encontrado todavía Lo de pasar la aspiradora ¡Carlos! Pero tú estás Resulta ser que Los siete años te cayeron mal ¿Cómo sería? ¿Cómo quisieras que pasara la aspiradora en tu casa? ¿Qué uniforme le pondrías? ¿El del Galaxy? ¿O el de los anuncios de Armani? El de los anuncios Así que te pasa la aspiradora ¡Ay que cae! Pasa la aspiradora que yo le desenvuelvo el cable El de la aspiradora En fin, mientras que Mayela se recupera La siguiente en el elevador baja por copiona, por imitadora Al igual que Paris Hilton Anaí también buscará a su mejor amiga a través de un reality show Deberíamos buscar a nuestro mejor amigo en un reality show también En el que varias fanáticas competirán por convertirse en amigas de la ex RBD La cantante de 26 años será la estrella de este programa de televisión En búsqueda de su mejor amiga En el que varias concursantes se someterán a diferentes pruebas ¡Qué interesante! Para obtener la confianza, la amistad y el cariño de la güera Cuando Hilton realizó el show Paris Hilton, My New Best Friend La heredera hizo llorar a más de una concursante Que no se ganó su agrado ¿De qué serán capaces las fanáticas de Anaí con tal de ganar el amor de esta cantante? Así que... Me parece que Anaí está haciendo cosas buenas, bonitas No sé... Pero invéntese uno nuevo Pero no sé nada que ver con ese reality show que está copiado Como que no, hay que ser original ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo de la aspiradora será efectivamente pasar la aspiradora? ¿O algo que no hemos practicado todavía en casa? Opine, opine